¿Qué es el médico? Recibimos todos los días consultas desde distintas formas o plataformas, pero muchos de ellos son muy específicas y muchos dudando de lo que dice el médico. Pero el caso es que a veces también, por los tiempos cortos que tiene el médico de atención, le dice, ah, tiene una manchita. Y nos preguntó una señora, tengo una manchita en el útero, ¿será cáncer? Se lo preguntamos al doctor Humberto de Anís. A la pucha, qué pregunta, ¿no es cierto? El término mancha no existe en medicina, pero a veces sí es usado vulgarmente en forma frecuente. Bueno, obviamente tendríamos que ser, es muy difícil dar una respuesta a eso, pero sí, todo puede ser. Puede ser algo erigno, puede ser algo maligno. Depende de las características de la mancha, de la ubicación de la mancha en el útero, de la evolución a veces de la mancha. A veces uno diagnostica, vuelvo a insistir, no me gusta la palabra mancha. No, no, no. Vamos a hablar de lesión ecográfica, de esa lesión de evolución, de esa lesión ecográfica. Entonces uno puede determinar con otros métodos, porque este sería un diagnóstico de sospecha, para terminar de tener la certeza de si es bueno o es malo. Yo voy a agregar, y no sé si coincidís conmigo, que ahora el ecografista le puede informar o mostrar, pero hasta que no sale el informe, porque eso quiere decir una imagen ecogénica, una imagen compatible con líquido o sin líquido. Falta esos datos, ¿no es cierto? Falta, claro, falta la especificidad del ecografista. Que tampoco necesitamos un diagnóstico clínico del ecografista, sino un diagnóstico ecográfico. Bien, esa mancha, suponiendo, volvemos a la situación de una imagen que ha cambiado de color en el útero, a un cirujano con tanto expertise como los ojos, ¿te llama la atención o harías complementario algún otro informe? Bueno, vuelvo a insistir con tu pregunta, tendría que ver de qué se trata. Generalmente las ecografías son en blanco y negro, así que no cambian de color, pueden cambiar de característica. Sí puede haber color si se le agrega una técnica que se llama Doppler color, que es ver la irrigación que tiene arterial y venosa, porque por supuesto una lesión con mucha irrigación o características específicas de sus vasos, tiende más a la malignidad que si no tuviera este tipo de acción. Así que como ves, vuelven a ser múltiples factores, entonces estamos analizando una pregunta que es de muy difícil respuesta.